Maribel Guardia En la grabación se escucha decir a la costarricense, feliz 2019 para todos, los quiero. Aquí te dejamos el vídeo para que comiences con toda la energía este miércoles 2 de diciembre. Asimismo, la actriz publicó una foto en la que se observa a Maribel montada sobre a una moto y envió otro mensaje emotivo hacia sus millones de seguidores. Suban Samimoto para recibir al 2019 y esperar que este año nos traiga a todos paz, salud, amor, conciencia y prosperidad sin olvidar a Dios en nuestros corazones. Bendiciones manos en oración color de piel 3 para ustedes y los que aman. Los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y le dijeron desde halagos hasta sus más bajos deseos con ella, sin olvidar sus buenos deseos para la costarricense. Martín barra baja Martínez Díaz bellísima gran señora al agua pato divina lluvia de confeti lluvia de confeti lluvia de confeti ojalá pudieran eterme con usted hermosa al agua marca de labios melocotón cara que babea fuego cara sonriente feliz año mami. Sí, es un hecho que a sus casi 60 años Maribel guardia sigue desatando bajas pasiones entre sus fieles admiradores y se ha convertido en una de las mujeres del espectáculo favoritas del público especialmente el masculino y no es para menos. ¿Qué opinas de su bienvenida? Con información del Instagram de Maribel Guardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.